¿Y si yo me estuviera duchando y me resbalase con el jabón? Ay, podría matarme. Me preocupa que te pongas a trabajar en algo tan peligroso. Los conductores de monorraíles somos unos temerarios. Novios de la muerte. Engullimos el peligro como otros se jalan un bol de panchitos. ¿Te estoy excitando? No. ¿Y si me desabrocho este botón? Buenas noches, Homer. ¿Y si te hablo con esta voz? ¿Y si te canto algo? Le ofrecí a mi amada un beso con un pollo sin hueso. Mmm, pollo.